Melissa Martínez a UFC. La peleadora Melissa Martínez ha firmado contrato con UFC y peleará contra Hannah Cyphers en septiembre. ¿Saben algo chat? Yo fui la persona que saqué a la luz esta noticia. Me sentí el Fabricio Romano de la CMMA o el Big Marcel de la CMMA. Que Marcel es el tipo que por lo general hace este tipo de cosas. Pues a mí me llega la información primero y yo soy el que primero la hace pública. Y me sentí muy bien. Me sentí muy bien porque era la primera vez que hacía algo como esto y espero que se vengan más ocasiones porque es parte para lo que trabajo. Y yo hago esta publicación el día de ayer en la tarde a las 5 y 6. Me comentan que la UFC estaría trabajando en un combate entre Hannah, Choco y Cyphers contra Melissa, Supermel y Martínez. Más fecha y lugar. Todavía por verse. Pronto más información. Claro, una vez yo hago esto público, me da un retuit mi gran amigo Drake Riggs. También un compañero periodista, Drake Riggs. Me lo comparte. Dice, ¿Supermel y en la UFC? Claro que sí, por favor. Luego, Carlos Legaspi también lo comparte. Así que yo creo que una vez Drake y Carlos me dan el retuit. Yo creo que ya ahí se hace la noticia. Luego, Mike Heck, que Mike Heck es uno de los productores de MMA Fighting, de uno de sus programas. También es un periodista. Me dan el crédito. Eso es lo mejor, ¿no? Que me dan el crédito. Bueno, primero reportado por el licho de la UFC, Dani Segura. Un abrazo enorme para Dani. Creo que fue una de las primeras entrevistas que hice en el canal, pidiéndole consejos y demás. Primero reportado por el licho de la UFC, Big Marcel. Primero reportado por el licho de la UFC, o sea, significó mucho. Significó mucho para mí, la verdad que sí, haber dado esta notición. Bueno, vamos entonces al tema. Supermel y se enfrenta a una Hannah Cyphers. Enfrente a una Hannah Cyphers que, pues, que no vive el mejor momento de su carrera. Estuvo muy activa hace dos años. Pero bueno, no pelea desde hace un año y nueve meses. Y es que tuvo una lesión muy fuerte. Y obviamente una mala racha. Una mala racha de cuatro derrotas consecutivas. Con derrotas contra Angela Hill por KO. Contra Mackenzie Dern por sumisión. Contra María Agapoba por sumisión. Y contra Mallory Martin por sumisión. Es muy probable que Hannah Cyphers esté jugándose su puesto contra Supermelly. Supermelly, por otra parte, tiene un récord invicto. 7 y 0. Entonces, su última pelea, eso sí, fue hace dos años. Supongo que por el tema de la pandemia a lo mejor no pudo encontrar pelea y demás. Pero ya tiene pelea. Está en UFC 7 y 0. Esperemos que le vaya bien. Esperemos que pueda ganar esta pelea. Que dé su mejor versión. Y que pueda empezar de la mejor manera, ¿no? Nuestra Supermelly. Más peleadores latinos llegando a UFC. En este caso, una nueva representante para México, ¿no? Espectacular. Supermelly. La pelea será el 10 de septiembre. Así es. UFC Fight Night. Cyphers versus Martinez. Yes. Y bueno. Bien, ahí. Gracias, Fernando. Gracias. Fue mucho. Fue genial. La verdad que fue genial. Fue espectacular. Fue espectacular. Fue espectacular.